Buenos días y bienvenidos al canal. Un nuevo vídeo, en este caso el que hace el número 783 del canal, Ore Calle, YouTube. Y tenemos esta cartera que es de piel, como se nota al tacto, del Instituto Nacional de la Vivienda con el yugo y las flechas. Antigua cartera del franquismo. Se conserva en un estado aceptable para el paso del tiempo. Este es el vídeo que traemos en el canal hoy. Un saludo y hasta la próxima.